Pobrecito ¿Cómo es posible? No una mosca, no una mosca siquiera mata una Metete los camarones hasta abajo Este es para ratitos El caldito es para ratitos No va a ser caldito de camarón Si, será vertical, ponte el toque Si, dice que así vale ¿Cómo vertical? A ver, ¿cómo va? Échale ya ¿Cómo que vertical? ¿Cómo? A ver muñeco, ven ¿Cómo que vertical? Esta cuchara es de aquí Ah, también trajitos Oh, papel Dijo el que pintó la padeguera Acá está lo mosca ¿Pero que no me has traído pescado, Mario? ¿Trajitos pescado otra vez, señora? Oye, ¿me quieres matar o qué puede, señorita? Este pescado, este Hijo de la patuya Con este Ay, carajo Ay, papel Dijo el que pintó la padeguera Venga más, qué chulada Qué chulada Qué chulachín Qué chulachín Qué chulachín Qué chulachín Venga más Ay, mi señora Los antojos que Hijo de la patrulla Nomás que está acá Hijo de la patrulla Ay, a mí que me mejor ni la muevo Porque ya se me está reventando el buchi Mire, Pedro está chulito Creo que un caldito de pescado con camarón Una más qué chulada Qué chulada Fíjese acá Acá va a haber pozole, mire Acá va a haber pozole Pero usted no lo prepara Más la carnita, nada más Pozole aquí para el millajón No, el pozole para mi señora Y el caldo para Mickey Mouse Que soy yo Aprovechito todo lo que están comiendo Tio Cuco Tio Martín Aquí hay para todos